La diócesis de Valencia ha sido bendecida con 10 nuevos sacerdotes. El cardenal Cañizares presidió la ordenación sacerdotal en la catedral en una eucaristía llena de fieles y concelebrada por numerosos sacerdotes. Enrique, Carlos, Gilberto, Onofre, Jorge, Ignasi, Enrique, Pablo, Joaquín y José Luis son los nuevos presbiteros que recibieron la ordenación en la solemnidad litúrgica de San Pedro y San Pablo. El arzobispo le recordó que ser sacerdote es ser testigo valiente del Evangelio. Ser sacerdotes es ser, como Pedro y Pablo, testigos valientes del Evangelio que es fuente de salvación para todo el que cree. Audaces y libres para lanzar el Evangelio, obedeciendo a Dios antes que a los hombres, antes que a las ideologías, las culturas, los poderes. Odecer siempre a Jesucristo, anunciar solo a Jesucristo, hijo del Dios vivo, y así abrir caminos de esperanza en el momento decisivo que vivimos en la Iglesia y en el mundo. Las campanas mayores de la Torre del Miguelete acompañaron con su volteo el momento más solemne de la celebración, cuando el arzobispo y después los demás sacerdotes impusieron las manos a los nuevos ordenados. Con el cardenal concelebró Monseñor Esteban Escudero, obispo auxiliar de Valencia y centenares de sacerdotes que ocupaban las naves laterales del altar mayor, entre ellos los rectores y formadores de los seminarios, miembros de la Curia Diocesana y el Cabildo de la Catedral. La Eucaristía acompañada con los cantos del coro del Seminario Metropolitano de Moncada concluyó con la felicitación y muestras de alegría de los familiares y amigos de los nuevos sacerdotes. Gracias por ver el video.